como dice el título de este vídeo así quedan tus discos m.2 después de 1453 parcela no es tarea sencilla el tu crear estos plov sin embargo ahora sólo tenemos dos pur conocida que es h pur y core pool y esto nos fuerza a nosotros a tener que estar en esas pur y estos blogs que son los blogs originales solamente te sirven para esa pool y si tú decides dar el salto una vez que ya hacía suerte los protocolos de pool que de hecho ya están en la fase final pues lamentablemente vas a tener que replotear de nuevo y crear una cantidad de blog de 1453 esto no es tarea fácil porque fíjate estamos hablando de 143 tibi by y los discos quedan completamente mal voy a entrar en materia de una vez fíjate acá yo tengo varios discos de diferentes marcas en este caso uso estos dos que son cada uno de 2 tera o terra como tú le diga no importa aquí solamente puedo crear 7 y aquí puedo crear 5 porque mi procesador es de 32 hilos y solamente puedo crear 12 parcelas por cada partida vamos a decir y en el 24 horas en este pc yo creo aproximadamente 24 parcelas 12 y 12 que para eso es que me da el día completo y yo no estoy usando la otra herramienta la el famoso max max eso yo no lo estoy usando yo he seguido usando el cliente de chía para crear mis blogs porque me va bien es decir yo creo plus super rápido pero qué tan lastimado están mis discos pues fíjate este que está aquí es el disco el que yo más uso en este pc y de hecho tengo que darte una información importante al final de este vídeo no te vaya porque a mí me parece importante que lo sepas por si tú decides crear los nuevos pro para unirte a cualquier puro oficial y de hecho si tú decides hacerlo que es que esto quede bajo tu responsabilidad si te quieres meter en chía si quieres comprar discos si quieres arriesgarte a invertir en este proyecto que eso quede bajo tu responsabilidad yo no les recomiendo a nadie que invierte que invierta en chía porque en este momento esto está muy malo y los resultados a nivel monetario son muy poco pero ya estoy metido en el lío ya tengo 143 TV by lamentablemente tengo que tirar para adelante y ver qué pasa en el futuro pero bien este disco es de 2 tera y fíjate cuánto cuánto lleva de un 100% ya se ha desgastado un 16% y en rendimiento está un 100% eso es bueno y total de escritura oigan cuánto llevo de escritura 604 terabytes de escritura para un disco de 2 tera y para un total de 1600 parcela el cual no todas las parcelas yo la he hecho con estos discos cabe resaltar y esta parte te la voy a aclarar al final del vídeo para que tú tengas una idea en caso de que tú quieras comprarte un disco como este que no es muy caro y es algo que a mí me gusta de ese disco que estoy enseñándote acá este disco es este que está aquí cuesta aproximadamente 269 dólares es de 2000 gigas 2 terabytes aquí cuesta 269 y aquí hay un mosquito aquí adentro 269 y en micro center cuesta 250 tiene un ahorro de 120 dólares voy a dejarte un enlace en la descripción de este vídeo por si te interesa comprarte un disco de esto pues ya eso que sea opción tuya no yo simplemente te presento aquí la tecnología mira qué va a pasar pues fíjate este disco tiene un rendimiento de escritura total vida útil total aparte de que viene con una garantía de tres años verlo aquí garantía limitada de tres años y el rendimiento máximo aproximado sería de unos 10 años funcionando también tienes que tomar en cuenta que si tú no usas un disipador de calor como este un disipador de calor bueno pues esto va a ser que la vida útil del disco sea menor tienen que tomar esto en cuenta si no le metes una buena disipación de calor puede hacer que te quedes sin disco muy pronto porque esto hace de que el disco se arruine en este caso fíjate que a nivel de temperatura estamos bien porque me está brindando 28 grados porque yo le tengo una buena disipación de calor a todos mis discos m.2 entonces que yo quiero mostrarte aquí fíjate que éste tiene se mide por tv w pero esto no te lo voy a explicar porque el vídeo se complicaría mucho si te explico porque es esto lo que tenemos que ver es esto porque la marca nos puso aquí cuánto terabyte te da como vida útil y te da de escritura en este caso el que yo estoy mostrando en el vídeo y el que tengo es este que está aquí que corre a una velocidad de 3200 megabits por segundo y 2900 megabits por segundo y es compatible tanto para pcx pre generación 3 y 4 y este es el tamaño total 2280 y tenemos de escritura 3200 terabytes es decir que a que queda en este disco si ya consumió vamos a calcularlo me quedan todavía de escritura en ese disco aproximadamente dos mil quinientos noventa y seis terabytes o terabytes como tú quieras decirle yo le digo tera tú le dice terra pues no sé como tú quieras entonces te arriesgarías tú a crear mil cuatrocientas cincuenta y tres blog con un disco como este bueno fíjate y déjame mostrarte algo te voy a mostrar ahora este disco mira yo tengo dos para crear los blog en este pc en este que es el que acabo de mostrarte yo aquí metía siete blog y en este metía cinco blog para un total de doces de doce perdón dos y doce veinticuatro entonces cuánto le queda a este vamos a verlo este es el presente tec vamos a buscarlo míralo aquí este que está aquí tiene una temperatura de 28 grados y tiene un rendimiento de 91% este solo ha gastado un 9% de un 100% y fíjate aquí que el umbral amarillo llega al 50% y el umbral de salud rojo a un 25% si tú llegas al 50% si tú llegas al 50% olvídate de disco o si ya llegas al 25% significa que ya el disco se murió y este se encendió hace 104 días mira precisamente yo compré esos dos discos juntos el mismo día y ese mismo día lo instalé en este pc tienen la misma el mismo tiempo de encendido y aparte de esto este solamente ha gastado 291 terabytes de esta capacidad que es de la misma marca de esta marca que se llama Inland Inland Premium voy a dejarte este enlace por si quieres comprarlo y fíjate solamente ha gastado este porcentaje me llama la atención algo importante y es que yo tengo este disco mira este mira me llama la atención P600 este disco yo lo tengo lo tengo lo tengo también de 2 Tera este que está aquí mira vale 500 dólares mira que miren no le miento miren cuando yo compré ese disco lo compré el 3 de septiembre del 2020 y es el disco que estoy usando para el C ese es mi disco C mira lo aquí es mi disco C este es ese disco de 2 Tera es un Corsair es un Corsair muy bueno pero yo quiero ver cuánto le queda a ese disco a ver a ver míralo aquí mp600 bueno de ese solamente yo he consumido un 3% de un 100 y de escritura tengo 74 terabytes wow está bueno y quiero resaltar un punto importante y es que cada vez que yo creo los PLO yo lo mando a esta carpeta es decir yo lo mando aquí al escritorio aquí parcela aquí yo lo mando aquí y de ahí yo lo mando al ya al disco final lo mando al disco mecánico si le dan la madre al disco es crear el PLO en sí porque yo pensaba que el rendimiento en ese disco había bajado mucho porque yo todos los PLO lo mando ahí y de ahí lo mando ya al disco mecánico lo envío al disco donde yo voy a estar farmeando de manera normal pero esto no afecta para nada al disco es decir si le consume pero el consumo es menos porque fíjate donde yo compré ese disco en el 2020 y ya estamos en el 21 lo compré en septiembre es decir que está próximo a cumplir un año de uso porque estamos en el 2021 entonces que va a pasar con este disco mira me llamó la atención que este disco solamente tiene de escritura 1400 terabytes y me llama me parece extraño que este disco que cuesta menos dinero este me esté brindando 3.2 tera de de lectura no de escritura perdón de escritura porque para esto es escritura el disco está siempre escribiendo en el en guardando los archivos temporales entonces no sé si tú decides comprarte uno de estos dos discos voy a dejarte el enlace aquí en la descripción estos 1453 PLO no todos yo lo cree en esta PC yo usé dos PCs más yo usé una lacto y otra PC la PC de mi hijo allí yo creaba en una 14 y en la otra 14 y en esta creaba 22 parcelas por día es decir que no asuman de que estos dos discos crearon todas estas parcelas ellos solo no 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 para nada si tú creas 1453 parcelas con discos como lo que acabo de presentarte en este PC pues puede hacer que el consumo sea mayor así que vamos a decir que yo creé con esta parcela con perdón vamos a decir que con esta PC yo creé la mitad de los pros vamos a decir que creé un 800 o 900 pros y lo demás lo hice con la otra PC es importante que lo sepan por si tú decides y eso lo dejo bajo tu responsabilidad yo creo que somos bastante grande para nosotros saber si nos metemos o no nos metemos en este mundo de chía y el nosotros estar farmeando con discos que yo no se los recomiendo a nadie porque los pagos que he tenido en este estos no son muy buenos y el tú recuperarte de la inversión en chía te va a tomar mucho tiempo llegamos a la parte final espero que te haya gustado este vídeo si es así regálame una suscripción dale like y te veo en el próximo vídeo bye bye hasta el próximo vídeo